La policía de investigaciones logró la detención de quien sería el autor de un homicidio ocurrido la madrugada del 18 de septiembre en la población Berta de Coronel. Los hechos ocurrieron tras una disputa generada entre el acusado de 22 años y su cuñado de 28, siendo este último muerto tras una puñalada en el corazón. El 18 de septiembre, alrededor de las 2, 3 de la mañana, la víctima se encontraba compartiendo junto a Amistad en un sector cercano a la población Berta, momento en el cual el imputado llega al lugar, sostiene una discusión con este, producto de problemas familiares que mantenían ambos, motivo por el cual esta discusión se genera una pelea, propinándole una puñalada a la altura de la región precordial, le causa el fallecimiento en el hospital de Coronel. Tanto el agresor como la víctima se encontraban bajo los efectos del alcohol en el momento de la pelea, y solo el detenido mantenía antecedentes por manejo en estado de debilidad. El día de ayer, en horas de la noche, luego de diversas diligencias investigativas, policiales y los peritajes realizados en el sitio del suceso, se logra establecer la participación de esta persona, logrando su detención en horas de la noche, como mencioné, y quien también confesa su participación en este, esto ocurrió el día 18 de septiembre en horas de la madrugada, en la población Berta de la Comuna de Coronel. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Coronel para su formalización por su participación en el hecho de sangre. Gracias. 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 Gracias.